Hola amigos, hoy les vengo a mostrar la compra que he realizado de esta nueva colección Aquí tenemos la colección de la granja de Zenón En esta oportunidad viene de regalo el caballo Percherón Muy bien, más el libro de la colección Aquí lo tenemos, aquí tenemos a Percherón también, el libro ilustrativo del reino infantil Aquí tenemos el precio del libro más Percherón, el muñeco Muy bien amigos, aquí tenemos a Percherón, vamos a abrirlo y vamos a sacarlo Muy bien, aquí tenemos el libro, el día de Percherón Y ahí lo vemos a Percherón, muy contento con Zenón Ahí lo tenemos a Pepe y al Pato Muy bien, miren que maravilla, muy contento Percherón Y aquí tenemos a el muñeco de Percherón, miren que maravilla Aquí lo tenemos al caballo Percherón de la granja de Zenón del reino infantil Muy bien, vamos a sacarlo Muy bien, amigos, aquí lo tenemos a Percherón, miren ese cabello de Percherón Muy bien, amigos, aquí lo tenemos a Percherón, miren ese cabello de Percherón Aquí lo tenemos a Percherón, miren que maravilla, que bien hecho que está Percherón Miren con sus manchitas, ahí lo vemos, aquí es donde sube Zenón Para montarlo a Percherón, para que lo lleve a cantar Muy bien, miren que maravilla, miren hasta la chivita de Percherón Qué maravilla, aquí lo tenemos al caballo Percherón Aquí lo tenemos a Percherón, el muñeco, qué maravilla Aquí tenemos el libro El mejor día de Percherón En la primera página tenemos a Percherón, en qué maravilla En este libro encontraremos una pequeña historia de Percherón Ahí lo vamos a Percherón, que fue a buscar a Zenón Zenón se está recién levantando Ahí lo vemos a Percherón que le entrega una nota a Zenón Muy bien Ahí lo vemos a Zenón leyendo la nota Ahí lo vemos a Percherón Ahí lo vemos a Zenón encima de Percherón Ahí lo vemos a Zenón que se cayó de arriba de Percherón Con su guitarra y su sombrero Ahí lo vemos a Percherón y a Zenón de nuevo arriba Ahí lo vemos a Zenón saltando con Percherón Y las gallinas sorprendidas Ahí lo vemos a Percherón que se cae y golpea a Bartolito Ahí lo vemos a Pepe Ahí lo vemos a Zenón y a Percherón a toda velocidad Ahí vemos a la vaca Lola Tenemos a Pollito y a muchos amigos más de la granja de Zenón De nuevo lo tenemos a Percherón corriendo a toda velocidad Y a Zenón durmiendo encima de Percherón Medio peligroso Ahí lo tenemos Ahí vemos a Zenón se despierta de su siesta Y ahí lo vemos a Percherón victorioso Y a Zenón sorprendido de esta gran victoria Así que bueno amigos espero que este libro del reino infantil les haya gustado De esta colección y obviamente viene el libro con el caballo Percherón Percherón miren que maravilla el muñeco coleccionable de el caballo Percherón Así que bueno amigos espero que este video les haya gustado Por favor si les gustó recuerdanle a me gusta Ya saben que se me ha ayudó muchísimo También se pueden suscribir al canal de Sara con los 9 momentos Y también pueden seguir mis redes sociales con Facebook, Twitter, Instagram y todas mis redes También recuerden seguirme en mi siguiente canal Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!